Y es precisamente un tema que me va a llevar a mí cuatro episodios. Este es el primer episodio de salud mental en los negocios. Tendré tres episodios más. Entonces creces con una presión muy fuerte. Y ahora que somos adultos y además empresarios, pues nos damos cuenta que se está viviendo algo que no se quiere reconocer y es un problema de salud mental en los negocios. Yo creo que posiblemente has escuchado más de una vez que nosotros hoy en día no somos como somos, sino somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Si tú me preguntaras ahora si yo volvería a trabajar física y mentalmente como trabajaba hace siete años, jamás, jamás hubiese forzado mi cuerpo a vivir bajo ese nivel de estrés. Pero lo viví por ignorancia y dejé de vivir para mí por vivir para los demás. Es más, llegaba el momento en que le decía, ¿qué quieres comer el día de hoy? No lo que tú quieras, no, elige tú. Y era como que yo no quería elegir porque no quería que ella estuviera incómoda. Date cuenta qué pendejadas yo así. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, Coach Empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con el tema de salud mental. Posiblemente ya habías escuchado hablar de salud mental o en inglés mental health. Ese ha sido un tema que personalmente, primero que todo, llamó mi atención por una necesidad que yo también tuve de auto tratarme para el problema de salud mental. Más de una vez en nuestra vida, todos nosotros, los empresarios, hemos pasado por ese famoso rollercoaster, ¿verdad? Por esa famosa rueda de la fortuna que sube, que baja, que mi negocio está bien, que mi negocio no está funcionando muy bien. Y el tema de la salud mental en los negocios tiene todo que ver. No un poco, no a lo mejor es posible que la salud mental también sea aplicable en los negocios, lo es. Hoy en día, en la sociedad entera estamos viviendo una gran pelea y una gran lucha por identidades. Todos estamos buscando brillar. Todos estamos buscando tener un derecho de pertenencia, ser parte de algo. Eso significa todos estamos buscando sobresalir. Estamos viviendo una sociedad demasiado exigente. Estamos viviendo un proceso de padres en el cual los padres hoy en día nos exigen ser alguien en la vida. Y se nos dice desde pequeños, prepárate, estudia para que seas alguien en la vida. Y eso desde pequeños lo hemos traído tú y yo. Eso desde pequeños hemos sido educados, como llamo yo siempre, en un mundo dado. Para mí un mundo dado es aquel que nos enseñó ciertos patrones de vida. Aquel que nos dijo que se tenían que hacer las cosas de ciertas maneras y que había que seguirlo porque si no lo seguíamos nos lleva el diablo o la bruja. Los padres tuvieron una gran habilidad en asustarnos ante la vida. Nos hicieron ver que no seríamos nada. Si no seguíamos sus peticiones, sus consejos. Y bueno, claro que nuestros padres están aquí para para guiarnos, verdad? Para ayudarnos en la en la en el desarrollo y el conocimiento de un mundo que no conocíamos ni tú ni yo. Sin embargo, todo esto que nuestros padres nos enseñaron, nos dieron, nos educaron, nos sirvió. Sí, claro que nos sirvió. Somos grandes seres humanos. Todos en realidad creo que han hecho un gran trabajo los padres de familia en muchos de nosotros. Y vemos hoy en día que estamos siendo parte tú y yo de una sociedad para la cual pues se nos venía preparando, no? Se nos dijo que teníamos que ser alguien y te encuentras hoy que alguien es quien tiene dinero. Alguien es quien tiene un título. Alguien es quien tiene éxito. Alguien es un influencer. Alguien es quien tiene muchos seguidores en las redes sociales o alguien es quien tiene videos de YouTube de millones de vistas, no? O sea, que quiere decir que todos los que estén al lado contrario de los que ya son algo, verdad? Pues somos nada. Y crecemos con esa creencia de que tenemos que estar como en la carrera de ratas. Así lo llamo yo. Perdón por la comparación, pero es correr, correr, correr a ver quién llega primero. Sí, y estas estas carreras de profesiones o carreras de éxito se viven mucho en los entornos donde se vive. Desde el momento en que pues tu mamá o tu papá te exigen ser responsable por algo que quizás tú no cometiste, como por ejemplo tú tienes que cuidar de tus hermanos, tú tienes que ver por tus hermanos, tú tienes que ver por tu familia. Entonces creces con una con una presión muy fuerte. Y ahora que somos adultos y además empresarios, pues nos damos cuenta que que se está viviendo algo que no se quiere reconocer y es un problema de salud mental en los negocios. Un problema de salud mental que está afectando tremendamente familias, negocios y el estatus financiero de la empresa. Y es precisamente un tema que me va a llevar a mí cuatro episodios. Este es el primer episodio de salud mental en los negocios. Tendré tres episodios más, pero quiero quiero dejar bien sentada esta parte. Ok, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Yo no soy quien posiblemente para hablarte de este tema a nivel profesional, pero sí soy quien para hablarte del tema porque yo lo viví, porque yo más de una vez sufrí mentalmente en mi salud mental. No estaba bien, no estaba clara. Había momentos de ansiedad, había momentos de desesperación, había momentos de pensar que quizás lo que estaba haciendo yo no era lo mejor, dudaba bastante de mí, me quitaba crédito de algo que yo había hecho, buscaba realmente como que los demás tuvieran un poco de lástima por mí. Quizás te sorprenderá este tema, pero déjame te digo por qué razón lo estoy exponiendo, porque no soy la única, porque sé que muchos de los que van a escuchar estos episodios, primero que todo van a poder aceptar que hay alguna situación mental que necesita ser atendida. Número dos, entenderás lo que es salud mental para poder apoyar a tus colaboradores o empleados. Posiblemente esto te va a servir para poder poner atención a tus hijos, para que ellos también, que también están pasando por lo mismo en cuestión de salud mental y que no están siendo asistidos o apoyados, o algunos que lo están siendo, pero están siendo atendidos con pastillas y todo esto, y me atrevo a hablarlo porque me voy a atrever a compartir también cómo fue que yo pude contrarrestar esta situación, qué hice para poder girarme y poder convertirme en la persona que el día de hoy soy. Gracias a Dios. Y creo que no solamente tus hijos, sino que a lo mejor tu pareja está pasando por un problema de salud mental y tú crees que es la menopausia o crees que es que la mamá de chiquita le pegaba o cosas como esas y te das cuenta que pues no es eso y que tienes que buscar la manera de apoyar o asistir a alguien a tu lado. Yo creo que posiblemente has escuchado más de una vez que nosotros hoy en día no somos como somos, sino somos el resultado de todo lo que hemos vivido. O sea, no es usted porque quiera ser así, sino que es un resultado de lo que a nosotros nos ocurrió en algún momento de nuestra vida o nos ha venido ocurriendo y lo hemos venido guardando. Pero bueno, esto te lo digo porque en realidad posiblemente la manera en la que yo voy a abordar este tema sea algo que te abra un poquito el hambre, el deseo de seguir aprendiendo y quizás puedes buscar en tantas plataformas más información sobre salud mental en los negocios porque creo que es algo que tenemos que poner atención ya. Esto es urgente y lo digo porque lo lidié conmigo y lo estoy viendo con muchos empresarios y esto es algo muy doloroso para familias porque se han tenido que separar a negocios que se han tenido que desplomar y cerrar sus puertas porque la cabeza de la empresa no ha entendido, no ha reconocido porque no lo identifica que está pasando por un problema mental. Y con esto quiero aclarar algo, no es que estemos locos. Antes los locos eran así como que pues eran reconocidos. Uno dice, ah, este está loco, habla de más o se le van los cables por otro lado o le falta un 20 para el peso, ¿no? Antes se reconocía ese tipo de locuras, pero bueno, hay un sinfín de diferentes estereotipos de locuras, pero yo creo que si la salud mental no es tratada a tiempo, te puede llevar a pensar en algún momento o a acabar como un homeless o a acabar deshaciéndote de lo que tienes o a acabar sin familia. Entonces, yo creo que acá este es un tema que si lo vemos más a profundidad tiene todo que ver con tu negocio y tus finanzas y tu familia, desde luego. Y ese eres tú, tu persona. Y voy a hablar de nosotros. ¿Qué tan importante es que nosotros identifiquemos cuando algo no anda bien? Mira, tener estrés por trabajo es normal. Todos lo llegamos a tener. Todos lo llegamos a tener. El estrés, muchos se representan como estoy cansado. Otros representan con comer todo lo que se encuentran, ¿verdad? Y la obesidad, pues, toca la puerta de tu vida. Otros la representan en el enojo, en reaccionar. Lo peor que a veces no reaccionamos en el trabajo, ¿no? Si se reacciona en casa. Y hay un sinnúmero de identificadores de que tu estrés, pues, está alto, ¿no? Hay personas que inclusive hasta les cae el pelo, les salen, este, espinillas, ¿sí? Hay personas que empiezan a tener irritación en su cuerpo. Hay personas que simplemente se les va el apetito. Dicen, no, no tengo hambre. Oye, pero deberías comer, estás muy ocupado. No, no tengo hambre ahorita. Entonces, todas estas cosas que tú ves a tu alrededor, todos representamos el estrés de alguna manera. Todos lo hacemos representarse de alguna manera. Lo cual no tiene nada de malo el estrés. Cuando el estrés está en manos de un individuo que no lo sabe manejar, entonces se convierte en un problema mental. Y el estrés, muchas personas me han dicho, entonces debería de vender mi negocio y dedicarme a otro. No, señora, donde vaya va a tener estrés. Porque el estrés es simplemente lo que los achievers o la gente que logra resultados mayores siempre va a sentir. ¿Por qué? Porque siempre que hay metas hay una exigencia. Siempre que hay un objetivo a lograr, pues hay un esfuerzo mayor. Pero cuando no se está preparado para ese esfuerzo mayor, posiblemente el cuerpo o tu mente no es tan fuerte para soportarlo. ¿Sí? Si tú me preguntaras ahora si yo volvería a trabajar física y mentalmente como trabajaba hace siete años, jamás, jamás hubiese forzado mi cuerpo a vivir bajo ese nivel de estrés. pero lo viví por ignorancia porque no sabía. Porque no sabía una sola palabra que cambió la dirección y el rumbo de mi vida y te la voy a compartir en un momento más. Sin embargo, ahora, Laura Elena, ¿algún día habré en mi vida que no voy a tener estrés? No. Yo creo que toda la vida nosotros vamos a vivir bajo estrés. Sin embargo, vamos a descubrir una manera de poderlo manejar. Y vuelvo a repetir, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga, yo no soy nada. Simplemente quiero a través de estos cuatro episodios de verdad hacerte consciente de entender que un problema de salud mental debe de ser tratado. Así como cuando tienes un problema de salud física. Así como cuando tienes un problema de salud en tus huesos. Así como cuando tienes un problema de salud en tus ojos. Así como cuando tienes un problema con tus hijos y lo tienes que tratar. Lo tienes que conversar. La salud mental está causando un gran desajuste en la humanidad. Cuando se desajusta la mente del humano pues desajusta la vida de los que lo rodean. Desajustas la comunidad donde vives y le das en la madre a la población entera. Entonces es por eso que se trata de alertarte a través de este podcast y a través de yo sé que muchos que ya has escuchado este tema. No creo que sea la primera vez que yo lo voy a abordar en tu vida. Pero si lo es pon atención porque nosotros los seres humanos todos en general buscamos lo mismo. No hay ni un ser humano que se despertó esta mañana buscando algo diferente a ti. Mira te explico todos buscan éxito en su negocio. Todos buscan que los clientes digan sí. Todos buscan vender en su negocio. Todos buscamos lo mismo. Todos buscamos servir a través de lo que hacemos y satisfacer a los demás con lo que nosotros ofrecemos. Quieres que tus clientes se digan qué bonito quedó el jardín. Quieres que tus clientes digan wow qué bonita alberca construyó señor. Señor gracias por esta casa tan hermosa que construyó. Señora qué linda casa me dejó limpiecita y bonita. Ay señor qué bonitas quedaron las paredes cuando usted las pintó no. Wow qué puertas tan hermosas me hizo. Sí qué ventanas tan bonitas instaló. Todo eso lo buscamos todos buscamos el éxito a través de que los demás nos digan que quedó bien ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice oiga no quedó bien? Se te voltean las pinches tripas ¿sí? Sin embargo ¿cómo sería si pudiéramos desarrollar una habilidad mayor de poder entender cuando el estrés ya pasó la raya y ya está causando un problema mental? ¿cómo saber si ya estoy siendo yo víctima de lo que me ocurre? o ¿cómo saber si estoy viviendo el síndrome del impostor? Espero que lo hayas escuchado esto antes el síndrome del impostor entonces o impostor síndrome ¿sí? ¿cómo saber si ya pasó esa línea de ser estrés sí hacer un problema mental y es ahí donde decimos no hombre al rato se me pasa lo que me dijo la señora que no le gustó total pinche vieja si le gusta bueno y si no también ¿no? no 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 es verdad no es verdad porque no opera así tan fácil como para borrarlo de la mente nota esto regresa un poco a tu niñez ¿quién o quiénes te hicieron daño de niño? recuerda un evento en tu vida y te vas a dar cuenta que aún todavía sientes cierto rencor por las personas que lo hicieron así así haya sido tu tía la que ya ibas a abrir el regalo y te dice no dame eso es para tu primito no para ti niño ¿sí? y tú eres un pinche vieja ¿no? y todavía la ves y se te retorocan las pinches tripas tía sabes que te hablo a ti ah no te creas ¿sí? porque es verdad todo lo que nos ocurrió ahí lo traemos cargando como si fuera un pinche costal en la espalda y cada día ese costal se hace más pesado hasta que afecta nuestra salud mental hasta que ya estamos nosotros buscando salidas ¿qué son las salidas que buscamos? ¿o qué es lo que buscamos como el antídoto o como la cura? es el alcohol lo primero el alcohol nos emborrachamos y creemos que al siguiente día todo va a estar bien o no al siguiente día porque a veces reconocemos que nos va a ir de la chingada con la cruda pero esas dos tres horas que te sientes mareado o mareada pues te sientes bien y dices bueno a lo menos tres horas de placer tuve me olvidé de todos y de todo y a lo mejor es tu momento de exteriorizar todo lo que traes cargando la duda el enojo con los demás o el te quiero un chingo cabrón ya ves cuando ando uno borracho te quiero mucho también eso es bueno decirlo a lo mejor tienes que estar en ese estado para poderlo exteriorizar otra cosa que buscan las personas es el sexo la infidelidad como una salida como si a través de esto todo lo demás fuera a ser curado y te das cuenta que fuiste infiel con una con otra con uno o con otro y que sigues sintiéndote de la chingada las drogas más ahora que bueno pues aparte ya es legal en muchos estados fumar marihuana que si el ser humano fuera consciente de lo que la marihuana causa en un cerebro al paso del tiempo pues te das cuenta que es lo mismo que la cocaína solo que a mediano o largo plazo buscamos también a través de diferentes deseos la pornografía las redes sociales inclusive muchos pasan horas y horas en redes sociales lo buscamos como un escape pero en realidad no nos desestresamos seguimos igual ¿por qué? porque ya no es estrés sino que ya pasó a otra etapa ya tenemos un problema de salud mental y en este capítulo en este episodio voy a hablar acerca de qué es lo que hoy en día desde mi punto de vista reconocí que me estaba causando ya un problema mental ya no era estrés y hace siete años que yo pasé por todo esto pues no había tanta información como hay el día de hoy no había tanta tantos documentales en general información educación para este tema este tema normalmente lo tocaban con personas que decían que estaban locos pero nos damos cuenta que en la humanidad de cada diez personas dos personas están sufriendo salud mental esquizofrenia desesperación ansiedad y por qué no hasta más de una vez estas personas han pensado en quitarse la vida oye pero que no ven las consecuencias de quitarse la vida no las ven recuerda por qué porque la salud mental es una ansiedad interna una lucha contigo porque con quienes están peleados las personas que tienen problemas mentales salud mental es con ellos mismos yo estaba peleada conmigo no era con mis seres queridos por eso no pensaba en ellos pensaba en mí y sobre todo Karina mi pareja mi esposa de 14 años quien estuvo ahí conmigo apoyándome y guiándome para poder entender por qué me estaba ocurriendo esto que me estaba ocurriendo por qué se hiciera una persona tan exitosa una persona que inclusive podía darle un consejo a alguien más y este podía verlo como wow muchas gracias me apoyaste pero por qué yo estaba sintiendo todo esto porque estaba solamente como la llave del agua dando 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 y yo me estaba quedando vacía me daba me daba me daba me daba un taller acá otro entrenamiento allá otro curso acá otro cliente acá y total pues está bien es parte del trabajo es parte del negocio queremos salir adelante no hay que pagar el precio eso me inventaba yo hay que pagar el precio por eso ahora digo yo mi manera de ver la vida es muy diferente a la como la miraba hace 7 años si tú eres si tú me sigues en este episodio y me conoces de más de 7 años sabrás que no tengo nada que ver con la persona que tú conociste hace 7 años por cierto si me quieres conocer tienes que venirte a presentar de nuevo porque ya no soy la misma persona porque entendí algo y este es el punto principal de este episodio me dediqué a agradar a los demás si soy segura que tú te relacionas con este tema te dedicaste a agradar a los demás parte del problema mental que se que se tiene la salud mental es que nosotros nosotros nos damos nos damos al trabajo nos damos a los empleados nos damos a la familia nos damos a los hijos nos damos al padre o a la madre nos damos a los hermanos y los cargamos a los hermanos como si ellos fueran nuestra responsabilidad y te sientes más de una vez culpable porque tu hermano o tu hermana no tienen el estatus social que tú tienes y había momentos que yo me sentaba en un restaurante en un muy buen restaurante mastros que es mi restaurante favorito y en lugar de comer lloraba lloraba porque decía mis hermanos tendrán para comer mis hermanos estarán degustando algo tan delicioso como lo que yo estoy degustando en este lugar tan hermoso tan tan bello al lado de mi pareja mi esposa al lado de mi familia ey eso me pegaba bien fuerte o sea me sentía más de una vez inmerecedora donde yo estaba no se diga mi mamá no se diga mi mamá cada vez que ella me llamaba era como que me hablara como que me hablara la o sea como que era una un mandamás cuando mi mamá me llamaba y me decía es que tus hermanos tienen estos problemas es que están pasando por esto es que yo estoy así es que es que necesitamos apoyo y yo mandaba dinero más de una vez me sentí como si fuese yo una ATM machine como una máquina de débito en el cual solamente llamaba así era como que llamada y llamada y retiro llamada y retiro y sentía esa culpa yo no me sentía merecedora de lo que yo tenía a mi alrededor porque sentía que tenía que protegerlos a ellos a mi madre a mi padre y a mis hermanos pasado el tiempo llegó a mi vida mi pareja Karina mi esposa y también sentía como que tenía que agradarla a ella todo el tiempo pues para enamorarla la verdad y dejé de vivir para mí por vivir para los demás es más llegaba el momento en que le decía ¿qué quieres comer el día de hoy? no lo que tú quieras no elige tú y era como que yo no no quería elegir porque no quería que ella estuviera incómoda date cuenta qué pendejadas yo hacía y tú dirás Laura pero eso no es salud mental eso es ser mandilona no 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 deja a un lado eso son los primeros pasos para llevarte ahí porque de ahí viene el que también tus amigos te decían y no elegías tú otros elegían por ti sí empecé a darme cuenta que todo mundo elegía por mí pero no el problema no eran ellos el problema era yo porque yo quería agradar a los demás en los precios era lo mismo cuando el cliente me preguntaba cuánto va a costar la asesoría mi pregunta tan estúpida siempre era cuál es su presupuesto pues claro que me iba a dar un presupuesto de 300 dólares y yo bueno está bien total no importa una familia más que ayudo por andar con la bandera de servicio pues dejaba a un lado mi necesidad por la de los demás a dónde llego con esto a dónde llegué con todo esto principalmente a dejar de vivir a dedicarme a agradar a los demás a no ser yo primero sino a que todos los demás fueran primero me di me di como una llave abierta de agua te vuelvo a repetir pero no había nadie que alimentara mi pozo de agua yo nada más daba y daba yo creo que tú estás igual tú estás dando porque Dios te ha bendecido a ti con un negocio financieramente estás mucho mejor que otros y te sientes de alguna manera con el síndrome del impostor de darle a otros para calmar o minimizar tu culpa de estar mejor que ellos hasta que entendí que no era por ahí hasta que comprendí que esa no era ese no era el camino y que si realmente yo quería salir de ese problema mental que yo tenía tenía que hacer muchos cambios piensa si yo estoy bien todos los demás están bien pero si yo no estaba bien nada y nadie de los que me rodeaban estaban bien mi negocio no estaba tan próspero como está hoy mi negocio estaba bloqueado pero no por en sí el negocio el producto el servicio que ofrecía sino el problema lo tenía yo el problema era mío y ahí es donde me di cuenta de algo todos buscamos lo mismo pero lo buscamos no para nosotros sino para los demás mira lo que escucho de los clientes laurelena yo quiero construir un negocio para que mis hijos se queden con él yo quiero construir un negocio para que mis hijos trabajen en él para que tengan dinero ellos pero señor y su seguro médico de usted no Laura no quiero gastar tanto porque quiero que tomen ellos una compañía pues con dinero ¿verdad? yo no señor piensa en usted y ahora que yo vivo esta etapa de mi vida le he dicho a los clientes yo entiendo y yo promuevo mucho los negocios de segunda generación los negocios que se transicionan a tus hijos pero también entiendo que el que va a ganar más en esa compañía todo el tiempo vas a ser tú porque ese es tu seguro social multiplicado por 30 o 40 porque eso es de donde tú te vas a retirar nada de que aquí les dejo ya me voy no tú eres el visionario de la empresa y tú eres el único que sabes en qué momento tus hijos entendieron la visión de tu empresa pero tú vas a facturar toda la vida porque tú eres el pionero de esa empresa hoy me doy cuenta que el agradar a los demás para ser aceptada no me funcionó no me funcionó porque acabé conmigo mira te voy a explicar una semana normal mía normalmente de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche de lunes a jueves el viernes normalmente daba entrenamientos de 12 horas por día tres días a la semana viernes sábado y domingo ¿sabes cuántos días descansaba yo? cada tres semanas un día ¿cuántos fines de semana tenía libres yo? durante el año cuatro cinco máximo seis fines de semana al año y eso fue una jornada de 10 años y te digo que no volvería ya porque me di cuenta de esto que aparte la salud mental me hizo una persona mezquina una persona egoísta porque no entrenaba no educaba no compartía con otros lo que yo sabía hacer no duplicaba fuerzas vamos no entrenaba otras personas a hacer mi trabajo de manera que nos pudiéramos duplicar como estamos el día de hoy y hoy lo veo en ese tiempo solo pensaba en llenar algo que mi padre me había dicho trabaja duro ve a la escuela sea alguien para que los demás te respeten y me di cuenta que ese no era el camino encontré poder encontré respeto encontré dinero pero no por el camino que mi padre me enseñó y mi padre no estaba mal sino que a él su padre también le había dicho lo mismo y estoy segura que mi bisabuelo también lo hizo con mi abuelo estudiase alguien trabajate en muchas parcelas para que tengas dinero y puedas tener poder y respeto de los demás hoy te lo digo a ti si tú eres un empresario que te sientes sumamente estresado que has tenido pensamientos de mandar a volar tu negocio tu relación de pareja porque no te entiende tus hijos porque no te comprenden déjame te digo algo necesitamos atenderlo y la manera en la cual voy a hacerlo es de esta manera este es el primer episodio de cuatro que hablaré exclusivamente de salud mental en los negocios y voy a dejar unas asignaciones en cada uno de los podcast si las quieres hacer qué bueno si no las quieres hacer pues no las hagas no pasa nada me sigues escuchando en el episodio número 133 ya hablaré de otro tema en ese entonces ¿por qué te lo digo esto? si lo vas a escuchar y lo vas a hacer haz la tarea y esta tarea que te digo es la siguiente es muy sencilla es muy sencilla necesitas estar contigo necesitas escucharte a ti necesitas hablar contigo sobre a donde tú vas el problema de la salud mental es que hablamos mucho del pasado y el pasado lamentablemente no tiene nada nuevo que contarte si queremos movernos hacia el futuro o vivir un presente agradable feliz y ameno necesitamos hablar del presente ¿qué está ocurriendo hoy y a dónde vas tú? y yo te quiero dar un punto importante ¿no? los demás no son el problema el problema eres tú y ¿sabes qué es lo más interesante? que estás a cargo de una gran empresa y que tienes la responsabilidad a cuestas y que no vamos a tirar la toalla e irnos corriendo por la puerta de atrás sino vamos a salir adelante lo primero que yo hice cuando entendí comprendí que estaba viviendo un problema con salud mental no estrés salud mental lo primero que hice fue buscar la manera de minimizar la carga es lo primero que hice busqué la manera de minimizar la carga ¿cómo lo hice? muy sencillo me puse a escribir todas las responsabilidades que yo llevaba a cuestas en mis hombros todas desde mi familia todas las responsabilidades que me achacaban desde oh no perdón no me achacaban las adquirí yo yo por por decisión personal en mi casa también cuáles eran todas las responsabilidades que yo elegía llevar para que mi princesa no hiciera nada ¿te das cuenta? es nada más lo que comete uno en mi empresa mis empleados ¿qué hacían? o sea ¿qué responsabilidades yo les quitaba? ¿me explico? ¿qué responsabilidades yo decidí hacer cuando en realidad no tenía por qué hacerlas? en primer lugar hice una lista de todas las responsabilidades desde mi casa desde mi familia hablo de tus hermanos y tu madre y tu padre de tu pareja y tus hijos y en tu trabajo haz una lista de cada área de tu vida familia ¿sí? familia de hermanos y papá y mamá después tu pareja tu nueva familia tus hijos y tercero tu negocio ¿cuáles son todas las responsabilidades que llevas a cuestas? ponle una palomita a todas aquellas que respondan sí a la pregunta que voy a hacer ahorita que es la pregunta con la que voy a dejar este episodio y la pregunta es si yo no estuviera aquí si yo no viviera en este mundo ya ¿quién se encargaría de estas responsabilidades para que este negocio salga adelante? o en mi familia dije yo bueno si yo ya no estuviera en este mundo ¿cómo le harían mis hermanos? ¿cómo le haría a mi mamá? bueno mi mamá tiene un local seguro estoy que pusiera un negocio otra vez mi mamá estuviera bien mis hermanos de igual manera o sea ellos estuvieran bien tienen una profesión o tienen que esforzarse más habría limitaciones sí pero pues yo también las tuve de chiquita en la ciudad donde yo crecí no es como que nací con todo total no pasa de que mis sobrinos pasen por lo mismo me aseguré de apoyarlos a emprender negocios y tenía negocios para poder sobrevivir y a lo mejor vivir muy bien me pregunté en mi negocio ¿qué pasa si yo no estoy? y lo peor si no estoy y no tengo consultores entrenados para hacer lo que yo hago ¿qué va a pasar? ¿se viera al carajo todo lo que con todo lo que puse en la mesa de esfuerzo? no va a poder continuar me pregunté si en mi casa ¿quién haría las cosas si no estuviera? seguramente estoy carina contrataría una señora que lo va y lo haga las compras todo lo que se ocupa en realidad en realidad no soy necesaria para ellos y ahí fue donde consideré la idea de sistematizar mi vida tomé la decisión de que mi madre era la única de la cual yo tenía responsabilidad porque era una viuda y yo como hija aportaría a su vida así que mi mami tiene una remesa que le llega de su dinerito cada mes para sus necesidades básicas tomé la decisión de que en nuestro hogar las responsabilidades se iban a separar no hablo financieramente hablo de labores de la casa y ahí fue donde las cosas cambiaron decidí contratar a una señora que estuviera en casa limpiando la casa que estuviera haciendo comida que estuviera que estuviéramos bien eso es a lo que me refiero y ahí fue donde todo cambió en mi negocio decidí sistematizar todo lo que no tenía sistematizado y entrenar a otros entrenadores y también consultores de negocio y ahí fue fue donde guala fue mi primer paso para liberar mi mente la dejé descansar y en el siguiente episodio te diré qué fue lo que comí de qué manera me ejercité qué terapias tomé y sobre todo y más importante cuál fue el cambio radical que di en mi vida muchísimas gracias gracias por acompañarme en este episodio nos vemos en un siguiente episodio continuando la segunda parte son cuatro partes de la primera de las cuatro y como siempre he dicho si este episodio consideras que te aportó valor compártelo no creo que yo sea la única persona que logró el éxito simplemente por no más no lo logramos aprendiendo pagando precio sí esfuerzo sí situación en algún momento de salud mental sí lo acepto pero no me perteneció y pude lograr salir de ella nos vemos en un siguiente episodio hasta luego